Y ahora Gachi, ¿con qué juego vamos? ¡Vamos con el desactivame! En este juego deberán tener calma y concentración para desactivar la bomba. Cada pregunta se responde cortando un cable. Quien responda bien todas las preguntas desactiva la bomba y suma 100 centímetros que los acercan más al auto 0 kilómetros. Además, además Matías, de un super set de electrodomésticos record. Porque Récord llega a todos los hogares para ser el gran aliado en tu cocina. Récord, tu mejor opción. ¡Buenísimo! ¡Vamos, Tomate! ¡Vamos, Lacey, por favor! A colocarse los anteojos delante de las bombas. Gracias, Tatiana. Gracias, Tatiana. Antes de que se coloquen los anteojos, hacemos un yank en po para ver quién inicia, salvo que alguno quiera decirnos que empiece el otro. Primero la dama. ¡Muy bien! ¡Un caballero! Gracias, Tomate. Gracias. Lacey, entonces empieza. Tomate, por favor, colócate los lentes que están ahí. Ahí está. Es para evitar las esquirlas de la bomba. Ya está todo listo. Sí, sí. Muchas gracias, Tatiana. Vamos, entonces, con la primera pregunta. Y va para Lacey. ¡Ay, no! Tatiana, ¿está bien? ¿Todo bien, Tatiana? Todo conforme, señor notario. ¿Es conforme, señor notario? Es conforme. Conforme, señora notaria. Listo. Primera pregunta para Lacey. ¿De qué material están hechas las telarañas? Algodón, cable amarillo. Lino, cable rojo. Poliéster, cable azul. Seda, cable verde. Rayón, cable marrón. Lana, cable blanco. ¿De qué material están hechas las telarañas? A mí ni me mires. A mí ni me mires. ¿Cuál es tu opción? Vas por el cable amarillo de algodón. Para Lacey, las telarañas están hechas de algodón. ¿Y ahora qué cable es? El rojo de lino. Cortó el cable rojo. Las telarañas para Lacey son de lino. Y la respuesta es... La respuesta es... ¡Explotó la bomba, Matías! Ayúdala, ayúdala, Tati. Ayúdala, ayúdala. No puede ni hablar. Aquí estoy, Matías. Sé que estoy. Ahí está. Tranquila, Lacey. Y la respuesta era... ¡Seda! ¡Seda! Por lo tanto... ¡Le explotó la bomba! ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Con un poquito de... No, tranquila. Un poquito, nada más. Es un poquito, nada más, pero estás bien. Bueno, obviamente, la familia Miranda se quedó sin nada. A ver. Uy, tomate. Te tocó una complicadísima. No, tienes que... No, tomate. Tienes que estar ahí. Con hechos y casos, hermano. Me voy a comer todo eso. Toda la bomba va a entrar en esa boca. A ver. ¿Quién popularizó la frase... Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Monique Pardo, cable amarillo. La tigresa del oriente, cable rojo. Jimmy Santi, cable azul. Tombo, cable verde. Lucía de la Cruz, cable marrón. Susy Díaz, cable blanco. ¿Quién popularizó la frase... Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Dale, tomate. Para el tomate es Susy Díaz. Ya fue. Y para el Perú entero... Ya ganó. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Qué pasa, sí! Ya tiene 50 centímetros, Gachi. Solamente por haberle ganado a Lacey, que no ha hecho ninguna respuesta correcta. Así es, así es, Matías. 50 centímetros. Si la desactiva completamente, son 100 centímetros. Así es. Recordar además que el tomate le cedió como un caballero... Que ella empiece sin saber que estas eran las preguntas. Vamos. Tomate. ¿Cuál de las siguientes películas... No pertenece al grupo de las princesas? Pocahontas, cable amarillo. Lilo y Stitch, cable rojo. Cenicienta, cable azul. La sirenita, cable verde. Rapunzel, cable marrón. ¿Cuál no pertenece al grupo de las princesas? Pocahontas. Pocahontas, Lilo y Stitch. Cenicienta, la sirenita o Rapunzel. Vamos, Tomate. Para Tomate. Para Tomate. No pertenece. Es el cable marrón. Y ahora va por el cable rojo, Lilo y Stitch. Y la respuesta ya cortó. Cortó. Acércate, Tomate a la bomba, por favor. Porque la respuesta es... ¡Correta! 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 Casi, Matías. Casi, casi. Siguiente pregunta. Tienes que estar atento. ¿Por qué? Vamos a poner una canción y tú nos vas a decir de qué país son los intérpretes de la siguiente canción. ¡Suelta a la DJ! ¡Eso! ¿Qué tal swing, ah? ¡Bien! La toñada de las 5 de la mañana. ¡Ya, ya, ya! ¿Nos emocionamos? Vamos. Las opciones son... Cuba, cable amarillo. España, cable azul. Argentina, cable verde. México, cable marrón. A ver. Y para el Tomate. Tomate trabaja en radio, o sea que esperemos que la sepa. Ajá. Si no, lo votan. Sí, si no, despedido también. Despedido. Vamos, Tomate. O sea, si no, papelón, ¿ah? Va. ¡Hostia! 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 Él dice... Los del río. Los del río. Eso. Que son de España, dice él. ¡Ay, chaval! Y la respuesta es correcta. ¡Sí! ¡Sí! Ya, 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 ya. Listo. Perdón, pero el baile no es lo mío. Vamos. Atención, ¿ah? Matías, disculpa. Sí. Con todo respeto, ¿no? Por favor. Sé que eres aquí el artífice de este lindo programa. No, te agradezco. Siempre quería hacerte esta pregunta. Sí, dale, dale. ¿Tú en qué idioma bailas? No. Lo que pasa es que hay un tema acá. La música entra de una manera, pero mi cerebro la absorbe de otra manera. Es un tema tremendo. No sé qué es lo que me pasa, en verdad. Pero me han hecho varias veces la pregunta, pero nunca de esa manera. ¿Por qué? No sé, en verdad, ¿en qué idioma bailo? Es una buena pregunta. Ahora, tu pregunta, mi querido Tomate. ¿A dónde vas? ¿A dónde va, Leisy? ¿A dónde va, Leisy? Quería mirar un poquito. Ah, ya. ¿Cómo se llama el primer astronauta peruano que viajó al espacio exterior? Arnaldo Tamayo, cable amarillo. Carlos Noriega, cable verde. Jorge Flores, cable marrón. ¿Cómo se llamó el primer astronauta peruano que viajó al espacio exterior? ¿Arnaldo Tamayo, Carlos Noriega o Jorge Flores? Recordarle a Tomate que está a dos preguntas de desactivar la bomba, Matías. Así es, Gachichita. O sea que, para meterle un poquito de presión, no más. Nada más, nada más. Vamos, Tomate. Si la sabes. Y él va por el cable verde. Vamos, Tomate. Cortó. Muy decidido. Y la respuesta, acércate a la bomba, por favor, Tomate. Tomate, ahí está. Y la respuesta es... La respuesta de Tomate Barraza es... ¡Correta! ¡Sí! 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 En el año 97, en el transbordador Atlantis. Gracias, Tatiana. Ni yo mismo me lo creo. ¡Ajá! La champa es su buena. La champa es su buena. Y ahora sí, Tomate. Esta es la última pregunta. Ya ya me voy, Peimano. No, no, no. A ver. Si la respondes bien, les das 100 centímetros a tu familia. De lo contrario, ya tienen 50 centímetros. Vamos. ¡Asua! ¡Asua! ¿Cuánto mide la célebre escultura de Miguel Ángel, conocida como el David? David, 5.5 metros, cable amarillo, 4.5 metros, cable marrón. ¿Cuánto mide el David de Miguel Ángel? 5.5 metros, cable amarillo, 4.5 metros, cable marrón. Esta sí está bien complicadita. Casi, casi como la tela de Miguel Ángel. Tomate los lentes antes, por favor. Ay, cuidado, cuidado. Nervioso. Sin ponerse nervioso. Muy bien, Tatiana, muy bien, Tatiana. Los pusiste nerviosos. Cuidando siempre. Vamos. 4.5 metros, cable amarillo, 4.5 metros, cable marrón. 5.5 metros, cable amarillo, 4.5 metros, cable marrón. Y la respuesta es... ¿Qué cable cortas? Vamos, familia Brucé, vamos. Vamos. Cortó el cable amarillo. Ay. Convencidísimo, ¿eh? Muy seguro. Ay, Tomate, acércate a la bomba. Porque quiero ver cómo te pintas. Y la respuesta del Tomate Barraza es... ¡Correcto! ¡Cien centímetros! A celebrar con la familia Brucé. No importa, Lacey, no importa. Yo hubiera respondido al bodón en la telaraña. Vamos a ver la repetición de cómo le explotó la bomba a Lacey. Ahí estamos en la repetición, mirando la primera pregunta. La primera pregunta, lamentablemente, explotó la bomba a Lacey. Las telarañas son de seda, no son de lino. Y ahí está el Tomate, respondiendo a una a una las preguntas. Y él no las sabía, pero a la chamba y con pura decisión y con fe, logró acertar las respuestas. ¡Cien centímetros para la familia Brucé!